Oye, Guillermo, no chupes de ahí, Guillermo, pues ahí tiraste tu agua, no la absorbas de ahí asqueroso, se cayó, no la chupes. No hagas eso asqueroso, no, ey, 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 no se cayó el escopiste, le estás chupando, si, o sea, neta te estoy viendo y te estoy grabando, aguas, ey, vente para acá, la tiraste tú.